Buenas a todos, julandrones. El camino hacia el analizar todos los juegos de Steam que tengo cada vez se hace más infranqueable, teniendo en cuenta que por cada dos juegos que ilustro por aquí, añado 10 juegos más en Steam, a la espera, eterna espera, de poder algún día hablar de ellos. Como las prisas aprietan, como a veces aprieta el negro inquilino de nuestro colon, haciendo que siempre que vamos a cagar también orinemos, ha llegado el turno a una vertiente jugable de un tanto raruna, extravagante, tal vez misteriosa, y no es otra que los juegos de aventuras y puzles en primera persona, o una mezcla de ambos géneros con pinceladas de otros. En fin, sin más dilación que rima con Abejón, empecemos por 1953. ¡Suscríbete al canal! Despertamos en un búnker soviético en plena Guerra Fría, y nuestro objetivo a priori será escapar, no sin antes averiguar qué ha pasado, por qué estamos ahí, y sobre todo, si estamos solos o no. Con esta premisa se nos presenta un juego point and click en primera persona, en el cual, además de intentar entender el argumento, tendremos que ir solucionando una serie de puzles para poder ir avanzando por la instalación. Este tipo de juegos, por norma general, cimentan todo su peso en un argumento profundo y en una tediosa jugabilidad basada en la búsqueda de objetos para poder con ellos abrirnos camino hacia la siguiente estancia. Nos venden el producto como una aventura de terror psicológico, pero lo único que nos va a dar miedo es el quedarnos atascados continuamente si, por desgracia, en nuestra limitada forma de movernos y explorar el escenario, nos dejamos algún objeto en algún pequeño rincón del mapeado. Al fin y al cabo, no deja de ser un juego más de este modelo cutre de juegos con pantallas estáticas en las cuales tenemos que solucionar puzles para avanzar, pero con el plus de tener una ambientación decrépita y una historia que mete por medio la guerra, la KGB y algún que otro elemento paranormal. Por desgracia, el hecho que no tenga traducción al castellano le resta mucho a un título donde el 50% del mismo es leer y leer documentos para empaparnos con la historia y entender los acertijos. La idea es interesante, pero tanto la lentitud de este tipo de juegos, como he dicho a base de diapositivas y lo tedioso que resulta jugarlo, hace de este producto algo menos interesante que encerrarse en una caja de cartón repleta de meados de vagabundo. Por otro lado, y subiendo un poco la apuesta, tenemos Albedo. Hay que reconocer que el nombre del juego es cutre. Albedo podría ser el nombre del conseje de unas oficinas. Señor Albedo, por favor, ¿puede usted fregar el rellano? Pero no, ¿Albedo es un juego psicodélico medio raro donde encarnamos a un vedel? No, pero casi. A un vigilante de seguridad en un laboratorio supersecreto donde durante una ronda y mientras estamos borrachos una explosión destroza el suelo bajo nuestros pies y nos envía a pasar la resaca al sótano. Al típico cuartucho de las escobas, vamos. Con este inicio tan trepidante empezamos una aventura en primera persona donde tendremos que intentar salir de las instalaciones usando la lógica y todo lo que tengamos a nuestra disposición. En una instancia tendremos que hacer llegar corriente a un ascensor ya que el cable está cortado y le falta como un palmo para tocarse. Para solventar el problema, llenaremos un cubo con agua y lo pondremos en medio de los dos cables pelados para que usen el agua del cubo como conductor y así el ascensor vuelva a funcionar. Está claro que nuestros amigos de riesgos laborales no nos darían el premio de vigilante del año, pero realmente nos encontramos ante la idiotez de siempre en el cual, siendo vigilante de un edificio, no tenemos las llaves ni del cuarto de las escobas. El juego en sí mismo no está nada mal. El laboratorio está infectado de alienígenas con tentáculos y toda la ambientación se inspira en películas de serie B de los 60, rollo cutre y muy psicodélico. Pero el modelo del juego puede llegar a aburrir porque aparte de avanzar por el mapa resolviendo habitaciones con acertijos como el que he comentado anteriormente, poco más podremos hacer hasta llegar al final. Además, como punto negativo, es que el juego es excesivamente oscuro y a veces desespera no ver los objetos claves de la pantalla por el simple hecho de que no hay iluminación en la habitación. ¿Los recomiendas? 1953 cuesta 6 euros. Personalmente me ha parecido aburrido con una sucesión de puzles que descifrar por pura chiripa ya que algunos no tienen lógica alguna. Un modelo de juego que debería morir para dejar paso a los juegos en primera persona con libre capacidad de movimiento. Te sientes como si controlaras a alguien con ela. El juego se ha traducido a 5 idiomas incluido el polaco, pero no al español y eso le resta mucho a un juego que la lectura de notas lo es casi todo. En fin, no lo recomiendo. Albedo cuesta 15 euros. Y el juego no está nada mal. No está mal para jugar durante un rato y dejarlo aparcado para siempre. Cuando te des cuenta de que por culpa del oscuro que es el juego no encuentras los objetos necesarios para seguir avanzando, cuando te des cuenta que la interfaz es un despropósito y que los modos de solucionar los diferentes acertijos en algunos puntos son delirantes, en fin, un juego creado por una sola persona y te lo venden con esta premisa, como si eso te importara cuando pagas por un producto. Un juego curioso si te sale en un bundle, pero no para comprarlo. Ahora, si te gustan los juegos de lógica con ambientación de serie B y con ganas de perder largos minutos en habitaciones oscuras sin saber qué hacer, es tu juego. Anal. Intestinal.